Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y bueno, como ya bien sabéis ha salido el evento de este mamalón Venimos a por el segundo capítulo, que el segundo capítulo para el Tito Sam va a ser las pisadas, me va a gustar bastante conseguirlas Valen 500 y aquí tenemos 176, ¿vale? Vamos a intentar si en dos partidas conseguirlo todo o incluso si nos sale el mapa ese de recolectar monedas Que ahora serían huevos, pues incluso en una partida la podríamos hacer Vamos a jugar la primera y a ver qué es lo que pasa Me va a gustar mucho conseguir las pisadas porque yo creo que van a estar bastante épicas, tío Nos vamos a poner alguna skin o nos dejamos la del plátano Hasta que no consigamos ninguna del evento, pues no nos la pondremos Y nada, vamos a darlo todo Espero por lo menos que no pase como en el primer capítulo En el primer capítulo no he ganado ninguna partida de las dos ¡Hostia! ¿Hay un huevo bajo? No me lo puedo creer, me tiro ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me he ganado por tres huevos, tú Pero bueno, nos vamos a por la segunda ronda Ojalá me toque ahora el de recoger monedas, tío ¿Cómo se llama? El treasure islandese Sería epiquísimo Vamos, va Samu, qué humilde, sí Por conseguir tres huevos casi me muero, tío Es increíble Disculpadme que beba mucha agua en estos capítulos Pero es que estoy constipado Estoy constipado, tengo la nariz así un poco rara La garganta seca No, ya me veo yo que me voy a eliminar ¿Te gustan los huevos? Siempre Y cuanto más grandes, mejor Mira esto, son enormes, brother ¡Uh! ¡Que no he cogido nada! ¡Mira para allá! ¡No, mierda! ¡Me tira, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira! ¡Mira para allá! ¡Uh! ¿Pero por qué no lo puedo coger? ¡No! ¡Qué retrasado, tío! Me va a pasar en todos los capítulos lo mismo Me he muerto por un huevo, tío No me lo puedo creer Me he tirado por un huevo y me he muerto, tío Menudo retrasado, hermano Bueno, 58 huevos hemos conseguido ¡Ojito! ¡Recompensa! Tenemos recompensa Vale, recogemos 25 más de la recompensa Y nos vamos a la tienda a ver cuántos tenemos 259 Entonces, un poco de matemáticas 241 241 nos faltan Vale Nos concentramos a full Intentamos conseguir 41 Y ganar la partida Bueno, incluso en las recompensas En las recompensas Próxima recompensa Bueno, pero no llego a la próxima No hago 60 puntos en una Da igual Hay que ganarla Y lo que no tenemos que hacer, tío Volvernos a morir por un pinche huevo Samuel lo supone... Pero, gente ¿Por qué estoy hablando de huevos y que me gustan los huevos? Y todo el mundo pone bandera gays en el chat No lo entiendo ¿Qué tiene que ver eso, brother? Como si la Pascua fuera de los gays Pero si la Pascua, en teoría, es por la religión, brother Por la religión católica, tío La Pascua La Pascua no es cuando... Cuando resucitó Jesús, tío ¿Tú crees que... Si la iglesia no cree en eso De las banderas de las que ponéis vosotros, bro ¿Qué tiene que ver la Pascua? ¿Qué tiene que ver los huevos? Bueno, perdonadme Es que el Samu se le va de la olla Vamos a por la segunda ronda He clasificado y no sé ni cómo ¿Ha salido Roussauer en primera? Me gusta este tipo de eventos, la verdad Te digo la verdad ¡Oye! ¡Wow! Me gustaría que saliera el mapa de los coches El mapa de los coches Cogiendo huevos con el coche Sería epiquísimo, tío Sería epiquísimo Pero no el de Hot Wheels El otro, ¿sabes? El otro que tienes que hacer dos vueltas Vale, vamos a ver si el Samu No se vuelve a morir por culpa de los huevos Vale, para coger ese puedo hacer así Vale, me gusta ¿Qué busques? Como hace el Gerard Romero ¿Qué busques? Vale, a este me lo llevo yo Vale, pues nada Hemos clasificado todos Gente, nos vamos para la final Solo con ganar la partida El Tito Sam ya lo tiene todo hecho Venga, vamos allá Vamos allá, guapuras Solo tengo que ganar la partida Si la gano Si la gano Creo que ya nos lo podríamos comprar Aunque no lo sé Aunque no lo sé Porque no hemos conseguido 40 Vale Ellos Y yo sé que se van a tirar bajo A por los huevos Entonces el Samu se va a quedar arriba Y va a ganar la partida Entonces ellos se pelean Por dos pinches huevos Mierda Entonces ellos se pelean por dos huevos Y el Samu gana la partida Me gusta Mira ¿Qué busques? Vale Me gusta Me gusta Es mío Esto Me lo dejaron para mí Vale Y desde aquí arriba Pues analizamos un poquito más Por dónde hay huevos Vale Venimos aquí Hostia Pues no está tan fácil ganar la partida Vale Tengo que hacer lo siguiente Cortarles aquí a todo el mundo Les corto a todo el mundo Vaya Vuestra casa Y ahora solo a ese Solo hay que matar a ese Vale Mía Mía Es mía Es mía Carajo Vámonos 200 huevos Para el pecho Vamos a ver cuánto tenemos Gente en total Vamos a sumar todo Vale Hemos ganado La primera partida En dos capítulos Loco Cuatro partidas Hemos jugado Hemos ganado una Me gusta No Cuando sale eso de cargando Hay mucho peligro No 214 solo Hostia No me jodas Recompensa 25 Me gusta Me gusta A ver No tengo más recompensa Mierda Tienda No Pero ¿Qué es esto bro? ¿Cómo que 498? ¿Alguien le ha pasado esto en la historia de la humanidad broder? Yo creo que solo a mí No me lo puedo creer Por dos huevos de mierda tío Vale Voy a hacer una cosa Entro en partida Y me suicido Y así me da cinco Mira el truco del Samu Ojalá Ojalá salga mapa de eliminación broder Si sale mapa de eliminación Pam De una Me tira al vacío Y ya está Y me dan cinco puntos Me dan cinco huevos Y al conseguir esos cinco huevos Ya tenemos todo Me gusta La técnica del Tito Sam Venga va Venga va Eliminación No Caralmeja Vale mira Mira lo que hace el Samu Mira lo que hace el Samu Bueno es que Me sabe mal desperdiciar la partida Gente Vamos a jugarla tío Vamos a jugarla Y ya está Vamos a ganarla Aunque el vídeo este dure más No pasa nada Vale Mira si es que ya tenemos los dos que nos hacían falta Pero es que ya que estoy en partida Intento ganar Y así me llevo Doscientos Doscientos huevos por ganar tío Y así para el siguiente Que Cuesta Setecientos cincuenta Pues lo tenemos más fácil Tira para allá Que busques Que busques Broder Vale Clasificamos He sido muy rápido ¿Eh? ¿Y estos? Uy parecían bots Pero no lo son El Madalyn W ¿Te imaginas el Madalyn Que consigue Una W en su vida Broder Sería humillante Para alguien como yo Por ejemplo Que llevo tres años Streameando Sin ninguna W Y que la consiga El fan del BotBash Sería de loco Bueno Vamos a la segunda ronda A ver que pasa Lo bueno de esto Es que pase lo que pase Ya tengo Ya tengo asegurado Las pisadas Y lo que podríamos hacer Para que no dure tanto Esta Este vídeo Lo que podemos hacer es Comprar las pisadas Terminar el vídeo Cuando las compramos Y para el próximo Capítulo Para el tercero Ahí es donde la gente Verá Las pisadas Obviamente Que yo creo que quedarán Muy épicas Las pisadas Pero las veremos En el capítulo Número 3 Porque si no Esto se va a hacer Muy 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 largo Y lo que podría hacer Y lo que podría hacer El Tito Sam Es ponerse Alguna skin De conejo Claro Ya que estamos En Pascua Me pongo algún conejo Que haya conseguido Anteriormente Y ya está Que busques Tira para allá Ilumina Es un poco extraño Esto Jugar sin Sin compañeros Sin hacer salas Ni nada Pero bueno También me lo paso bien Oye ¿Tú te imaginas La ilusión Que le hace A esta gente Por ejemplo Que les ha tocado Conmigo En la partida Cuando yo En mis directos Siempre juego Con gente En el chat Siempre juego En directo Y esas vainas La gente Al final del directo Me conoce Y esta gente Nunca en la vida Ha jugado Con un tío De nombre rojo Pues me verán A mí en partida Y dirán Hostia ¿Ese es el Samu real? Y dirán No creo Porque él siempre juega Con sus seguidores Pero realmente Luego se ven En los vídeos Y dicen Si quiera él Si quiera él Pues un saludo Para todos aquellos Que juegan conmigo En las partidas Vamos a ver Que nos sale En la final Ojalá nos salga Un mapa rápido Un mapa rápido De eliminación Y así nos hace El segundo capítulo Tan eterno A ver Vos vas Joder Hablando del Madalena Hablando del Madalena Seguro Está en la partida Míralo Madalene Tu mapa Iluminado Menuda alegría La han trao Brother Si ese se ha puesto Madalene de nombre Seguro que es fan De Madalene Y fan de Vodbas Bro No Vale Matamos a este Olo Que agresivos Que la va a ganar El Tito Sam ¿Te imaginas? Vaya No No Olo 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 Pues solo han muerto Dos de momento Y me veo Que me voy a morir Yo Vale Hoy El huevo Mirad el huevo Que tengo Este loco Pinche Madalene De mierda Fan de Vodbas De los huevos Tío 124 Gente Hemos conseguido Ya podemos comprar La recompensa Olo Me dieron 30 En la recompensa Número 5 Me dieron 30 Y en la sexta ¿Qué? Yo ya he conseguido Lo de los toques Madre mía Si voy rápido Nivel 6 ya Esto es increíble Vale Pues nos venimos A la tienda Ya lo tenemos Nos compramos Las pisadas Efectivamente Son muy épicas Las pisadas Pero las veréis En el capítulo Número 3 Así que Estaros atentos Al canal de YouTube Muchos de los vídeos No os van a notificar Porque voy a subir Muchísimos seguidos Pero bueno Ir siguiendo la serie Hasta el capítulo Número 7 Nos vemos en el próximo Y ahí es donde vais A ver las pisadas Con los huevos Que estarán epicísimos Un fuerte abrazo Nos vemos en el capítulo Número 3 Chao 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 chao